Hola gente, que veis mis vídeos de cómo estáis, pues que hoy en este os voy a hablar sobre unos cuantos libros pocos o más, pues que de especialitos, y pues que se trata de los facsímiles, que son unas copias con el mismo, pues que la misma edición, con trido y todo, pero de unos libros que son mucho más antiguos, entonces para si no se puede tener el libro antiguo original, pues que se tiene este, que es una buena forma de tener el libro como tal, aunque no sea el de verdad, y pues que tengo cuatro, empiezo por esta que es el de Etiquette for a Lady and Gentleman, que es normas de etiqueta para las damas y los caballeros, que se publicó en Londres en el siglo XIX. Este, que, pues que este libro es el que tiene más contenido por dentro de todos, sí, es el que tiene más bonito, este, este. Y, pues que este libro trata sobre, pues que las normas, que las damas y los caballeros tenían que, para que seguir en la alta, toda la sociedad de Londres del siglo XIX, que era pues que como, pues que hablar, como si vas con una fiesta, como comer, tanto hombres como pues mujeres, era pues que si vas a cada ocasión que es una fiesta, boda, una pues que hay una familia, pues que ser por la tarde, mañana, noche, pues que según cada hora y pues que cada ocasión, como que gente, era como vestido, otro vestido, para ser más, pues que adecuado. Luego, yo también como pues que, pues que tuvo un modo, pues que hablar, porque para, para que digamos, pues que no ser vulgar, porque había, pues según, que hay formas, pues que hablar, pues que ya quedaba más o menos vulgar. Bueno, voy a seguir con el de El Cortejo, que es el, el de El Cortejo, que es el, el de El Cortejo, que es de Madrid de en 1839, otro, 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 porque fue en el siglo XIX, este, que este no es más, este es más de que hombre o que mujer es el más adecuado para el matrimonio, porque era, porque era, porque era un asunto muy serio. Entonces, pues que, pues que, pues que hay consejos para, pues que es según las, pues que la forma de actuar de él, o el de el hombre, y pues que la mujer, por si, pues que, pues que, pues que, pues que, pues que algo, pues que más decente, menos decente, para que así, pues que elegirás a tu esposa o, 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 o marido más apto para ti tu, pues que tu posición es social. Y, pues que esto es como es por dentro. Voy a seguir con el libro, pues que los amantes, como pues que los calmorados. Que este sí que es como es el legado 100%, porque en la parte de los enamorados, que es más tipo que tus padres, ya, pues ya saben, pues que el chico este, pues, que te quiere como, pues que el de cortejar, y, pues ya, pues que es la parte, pues que ya pues los amantes. Que es más la parte de que tus padres no saben que el chico este, pues que te, pues que te, pues que te hay que cortejar, y, pues que, ya, pues que, ya, pues que este chico aún no ha ido a, pues que a, pues que a, pues que a pedirles, eh, 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 por su permiso. O que sí ha ido, pero que tus padres no creen que es el chico más apto para ti, y, pues, y, pues que no creen que, pues que, pues que él este, pues que te corteje. Eh, eh, entonces aquí, eh, pues los amantes es el tema de, pues que los códigos, pues que usaban, estaba, pues que el de el pañuelo, estaba, pues que hasta las flores, porque según el tipo de flor, el color, y, pues que cada, pues que si ponía rosas 5, pues que de, eh, pues que de, yo que sé, de, otra flor, pues que de la, pues que de la, pues que según cada flor, y cada cantidad de cada flor, era, pues que era un mensaje diferente. Que el de, pues que el abanico, pues que habría, pues que a presión de encuentro, quiero ir a la guía. Eh, eh, aquí, eh, no. Abanico 99. Para ser fiel, ¿sabes? No por otra cosa. Aquí. Eh, eh, mira, eh, mira, eh, esta, eh, esto, que es te amo. Eh, esto, luego, esto, luego, ¿por qué lo pasas por la frente? Te mientes, porque mientras que te haces, porque mientras, pues que te tuzas el pelo, porque si hay un poco, eh, el moño, pues que diría, pues que hacía, o, bueno, lo que no quieres es, pues que, que me acuerdo, eh, eh, pues que, pues que el de ti, y, y mucho. Pues, pues que si es esto, es, es, pues que nos espían. Y si, y si, eh, y ya, pues que si es, eh, pues que darte con el pez, que la mano, es, pues que tipo le dices, que al chico, en cuestión, pues, pues que tú crees, que me, pues que me conviene, es como, pues que marido, o no. Pues como, pues que, eh, pues que, eh, por las piedras, que estaba el rubí, pues olvido, el de, pues que la turquesa, que es, pues felicidad, es hasta el perfil de hombre, pues según la frente, con la cara que tuviera, si era mejor o per partido. esto. Eh, entonces creo, pues que si os, os gustan este tipo de cosas, es que, es que creo que, es, que creo que es perfecto. Y por, y pues que por último tengo el de, eh, pues que los, pues que, en, ensayos, en el, el, pues que el de, el, 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 el el espiritismo y la demonología, que este fue en el año 36 antes de la guerra en Barcelona y este fue en Londres en el 1919, que es más tipo la época victoriana que mucha gente era fan de hablar con los espíritus y llamar a médimos para que se comunicasen con ellos y pues que en este libro aparte de hacer una crítica hacia los médiums porque creían que eran muy pocos cristianos, para que nos explican que es un espíritu las clases que hay de fantasmas, como los médiums se comunicaban con ellos entonces aparte pues la crítica hay info sobre el tema del más allá y todo eso y ya pues que si os gustan este tipo de temas creo que es un libro muy chulo que da y eso es todo por este vídeo, esto pues que yo tenía muchas ganas pues que demostrarlos porque creo que son los más únicos y pues que hay diferentes que no veo casi nunca por... pues que por... pues que eh... por el de pues... que booktok... pues que el de... pues que ni por... e booktok ni tampoco por... booktuf y creo que se pues que merecen más visibilidad que la que tienen, entonces esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, chao chau